muchísimos saludos gente cómo están un saludo grande para todas las personas que se enteren que hoy día voy a transmitir en streaming voy a mis lentecitos por si acaso pero vamos a saludarlos inmediatamente aunque por supuesto va a ser difícil que alguien esté conectado porque hoy día no había no había aviso de transmisión ustedes se preguntarán bueno pero por qué no porque hoy día estamos fuera de temporada entonces yo no debería estar me está transmitiendo ni una cosa hola de esto como está un saludo enorme y grandote amigo espero que hayas pasado las bonitas fiestas patrias yo estoy recién saliendo del desastre en el que caí recién hoy día imagínate ayer pude hacer una una conversación divertida con algunos amigos del del grupo de transformers sigma pero no participé porque no estaba preparado pero para el capítulo de hoy es necesario estar preparado porque no hay nada que preparar entonces tengo algunas cositas divertidas que comentarles en este programa que está absolutamente fuera del programa que está fuera de las temporadas no ven que estoy sin temporadas entonces el amigo en esto nos dice hola leito me atrapé con un juego de ahí te veo juegue nomás tranquilo no se preocupe lo que hay que hacer don raúl cómo está tanto tiempo supe por ahí a estimado amigo que estuvo haciéndose una una como se llama unas sesiones para para estar cada día mejor se supone mira no sabió cuándo es así que así que si de alguna forma me entero voy a hacer lo posible por ir aunque sea un ratito tengo problemas para salir de la casa entenderás que estoy de dueño de casa entonces es medio difícil pero no significa que no puede ir así que voy a hacer lo imposible pero déjeme terminar de saludarlo pues le deseo lo mejor espero que hayas pasado una excelentísima excelentísima fiestas patrias y que también tú tus sesiones estén cada día mejor el amigo Raúl nos dice estoy algo mejor cada día mejor es un programa para la tercera para oye yo también estoy la tercera imagínate que estuve una semana con fiebre la segunda semana con tos no con no la primera semana estuve con fiebre y mareo la segunda estuve con fiebre y tos y la tercera estuve con tos y el día es la cuarta así que la verdad que también he estado para la tercera es cierto que pasamos octubre eh agosto si pasamos pero septiembre se me ha hecho eterno es el sábado siete siete de octubre capaz que pueda ir a la primera no gallo como bueno embarazado técnicamente no por supuesto que no es difícil lo que no se te ocurre el amigo solo veintiuna horas con cuarenta y tres minutos y el amigo Raúl nos pregunta leo esto embarazado y yo te tengo que decir cómo se te ocurre lo que pasa es que el el virus que me agarré la influenza fue pero full te juro que estoy atrasadísimo con todas mis obligaciones mira este me ha sido un parto puede que no esté embarazado pero puta que me es más horrible te juro que en resumen el año no había sido tan malo aunque en general es uno de mis peores pero créeme hoy que me es que año tan bueno para que hoy se ríe mancina oye antonio cómo estás antonio torre nos dice saludos máster máster leo por supuesto máster leo prime no no estoy con atraso para nada pero si todavía este mes no ha estado ahí si esa conversación ya se acabó bueno vamos entonces saludando muchas gracias bueno saludamos a néstor saludamos a raúl que ha estado bien desaparecido yo entiendo que saludar espero que haya pasado unas geniales fiestas patrias yo estaba absolutamente enfermo y por eso que estaba perdido y también tienen que acordarse que él en vivo de hoy día no fue avisado tampoco tiene título porque estoy fuera de temporada entonces la verdad es que lo que quería hacer era decirles que estoy mejor que pase agosto pero apenas pase septiembre espero ya que en octubre la cosa se tranquilice un poco, no he podido gastar plata más que en las cosas de la casa así que imagínense, ah, pero eso me recuerda que hoy día también entré para dar una visita el amigo Raúl nos dice fiestas pa' tres tranquilas y sin zapatear bueno, pero pudiste haber jugado algún juego de cueca virtual, habrá sido genial habrá algún juego para, un juego de de fútbol, pero que sirva para aprender cueca, debe ser divertidísimo, yo lo jugaría porque yo no me atrevo a bailar, yo no bailo cueca, esa cuestión prohibidísima así que por último podría aprovechar de aprender a jugar en un juego virtual, sería divertidísimo y yo compraría el juego bueno, una cosa que les quería comentar fue una publicación que hice déjenme ver si la puedo ay, qué pasó déjenme ver si la déjenme ver si la puedo compartir porque lo quiero hacer inmediatamente presentar eh, compartir pantalla facebook compartir entonces ahora vamos a agregar eh, agregar eh, porque se ve así tiene que estar porque se ve así a ver ahí bueno copuchemos copuchemos pero por supuesto tengo muchísimas copuches que dar sobre todo en un programa donde no tengo tema entonces eh, aló, 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 aló aló, parece que, parece que eh, mira de atrapamiento oye, parece que me caí, ¿cierto? jajaja parece que me caí y está funcionando todavía sí, sí me fui a negro me fui a negro eh pero todavía estoy o no se me escucha estoy aquí presente o solamente eh me lo estoy imaginando ah ya, muchas gracias eh, sí ¿sabes qué? eh, quise compartir una ventana esta ventanita de aquí me fui a la a la rechuña bueno ¿qué es esto? yo se los voy a comentar para que estemos en una conversación en una conversación interesante eh a ver ah, que actualicé esta cuestión y me mandó a la reflauta ¿viste el Cholo Park de Optimus G1? oye, sí lo vi sí lo vi está súper está como más macizote ah, está como más grandote yo creo que no va a ser del mismo valor que los otros habría que comprarlo al tiro pero sabes que no lo he visto como a la venta así que no sabría decirte pero de que vi en las figuras sí, sí la vi sí, por supuesto que sí eh, ¿cómo puedo? es que yo les quiero contar algo acerca de esto bueno ustedes es es Cholo Park es con K final es con K es Cholo Park lo anunciaron recién ah, claro seguramente por eso que todavía no había no cesada de noticias bueno voy a ponerme la cara más grande para que vean que estoy diciendo la verdad y les voy a contar algo divertidísimo el amigo Patricio Fuentes eh me contó de buena fuente que está haciendo una rifa está rifando ah, saldrá en un par de meses para navidad con razón que ninguna parte lo haya visto para comprar porque yo ya lo había buscado ya pero porque porque encontré que se veía bonito y se vería bien junto con los otros Cholo Park que tengo bueno pero ¿qué se supone que es esto que está aquí? bueno el amigo eh el amigo de Transformer Sigma bueno pertenece a ese grupo pero también pertenece a la Transformer Lebu y quizá ¿cuántos más? no me quería atrapar pero no lo encontré en ninguna parte porque como tú dices que está recién y viene en marzo o sea en diciembre no me ha atrapado todavía yo digo que sería bonito que estuviera en la colección de Miss Cholo Park bueno pero lo que quiero llegar es que déjame contar la historia bueno eh el amigo eh Patricio Fuentes está invitándonos a todos nosotros ya todos ustedes a participar de una gran rifagran y déjame ver si puedo bajar un poquito eh el volumen a ver si se puede ver es una para para la voy a pasar de nuevo ¡韓aví! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! Ya, eso es lo que les quiero contar, pero bueno, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, he ahí el asunto. Resulta que el amigo Patricio Fuentes de Cayu Chile está invitándonos a todos nosotros, o a todos ustedes también, a ver, déjame ver si puedo agrandar esto, por la forma en la que está, está un poco difícil, pero voy a tratar, a ver, bueno, pero ahí está, nos está invitando a todos, bueno, les voy a leer lo que dice mejor, es más fácil, dice, participa y gana por un Transformer, dice, hola amigos, esta es una buena oportunidad de ganarte estas maravillosas figuras de estos dos icónicos personajes de Transformers G1, el primer premio Transformers Smoke Cream, ese me parece que es uno que es azul, bueno, y el segundo es Blue Streak, o Blue Streak, no sé cómo se dice, la verdad, que ustedes saben que mi inglés es Hayaguata. El sorteo se realizará el domingo 29 de octubre, así que queda muchísimo tiempo todavía. Serán 50 números en total, son dos figuras, por la cual hay un ganador por cada una de ellas, y el envío es gratis a todo Chile, por supuesto, si ganas, obvio, si no ganas, el envío también es gratis a todo Chile. Es una buena oportunidad de llevarte estas espectaculares figuras completamente nuevas en sus cajas, puedes contactarme por interno o comentarios para indicar qué número quieres, por este mismo post se irá actualizando los números ya vendidos, El sorteo se realizará con una aplicación virtual para sorteos, en un live, y el envío será gratuito a todo Chile. Aunque ustedes no lo crean, hizo una rifa anteriormente el pato, y el ganador fue de la isla de Pascua. No pudo haber sido un poquito más cerca y tuvo que enviarlo gratis, imagínense, a ese nivel cumple. Bueno, también puedes ayudar compartiendo este post. Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo para ayudar aquí al amigo en su rifa. Desde ya, muchas gracias para todos. Transformers, more than me, DI. DI, ese DI, ¿será Sauron? Bueno, no importa. Bueno, y lo gracioso de todo esto es que tiene una lista numerada del 1 al 50, y los números que tiene ocupados son el 7, Manuel Carrasco, por supuesto, Manolito, apoyando al tiro al pato. Lo tiene el 29 de octubre, un día después de... ¡Oh, mira! Sería un día fantástico para que pudiera participar en la rifa el Raúl. Bueno, el 7 está reservado, o sea, lo compró el Manolo. El 10 y el 11 lo tiene Leo Prime. Después, el Leo Prime tiene el 20 y el 22. El Leo Prime tiene el 30 y el 33. Y el Leo Prime tiene el 40 y el 50. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A lo que quiero llegar, por supuestísimo, es que los invito para que vayan a participar de esta rifa, participen, porque si no las figuras me las voy a ganar yo. Así que como me van a pagar antes de que se tire la rifa, me podría comprar otros numeritos. Y yo no recuerdo en ninguna parte haber leído que el que se gana el primer regalo se tira al agua después. Así que les recomiendo. Así que les recomiendo. Y los motivos a que vayan a participar, porque yo ya estoy participando igual que el amigo Manolo que se compró un numerito. Bueno, yo me compré algunos más, porque como les dije, no he gastado mucha plata en nada. Como he estado enfermo, he comprado puros remedios, que son caritos, pero yo compro remedios baratos. Entonces, los animo a que participen en la rifa. No sé si aquí puedo compartir el link de la rifa. Voy a tratar de hacerlo aquí en los comentarios, pero me da la impresión de que no me va a pescar en realidad. Es que yo no puedo escribir aquí. ¿Dónde lo puedo escribir? Don Leo tiene esas auspiciadoras ahora. No, para nada. De hecho, no me pidió... Es una ayudita que me está pidiendo el pato para darle promoción a su rifa. Y la verdad es que las figuras a mí me gustan, así que compré un par de numeritos. Y estoy motivando y comentando para que si alguien la ve y tiene ganas de ganarse una figura que sea bien bonita, entonces vaya a participar. Son dos mil pesos el número y eventualmente podría ir a... ganarse un numerito. Sí, yo compré varios, pero lo hago porque mi suerte siempre ha sido muy mala. Pero el asunto es que yo compré varios para que ustedes tengan posibilidades de ganarse una figurita, entonces vayan y compren sus números. ¿Qué es lo que dice...? Bueno, un saludo a propósito. Un saludo para ti. Y el Raúl dice, edita el video después y agrega el link en la descripción. Sí, tienes razón. En la descripción voy a agregar el link. Tienes toda la razón, Raúl. Hoy que estás, pero brillante. El Edi nos dice, nos vemos, me voy al otro canal ahora. Mira, ve, vienes a puro pasar el dato, pero son las 21 horas con 57 minutos, así que es hora de que te vayas corriendo a animar el programa que te corresponde. Hoy día es día jueves y yo no pensaba transmitir, así que estoy aquí un ratito. Bueno, también entré para contarle a la gente que estuve muy enfermo, que no pude entrar, que por eso no le transmitió nada, prácticamente no podía hablar ni una cosa. Y también tenía ganas como de venir a saludar, etcétera. ¿Qué es esto? Ah, y aquí está la... Ah, que esto fue lo que publiqué yo. Claro, 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 claro. ¿Qué más me comentó aquí? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, la idea era venir a contarles que en realidad no había podido venir porque estaba enfermito y que también estaba organizando el canal para hacer la nueva temporada, que no sé cuándo va a llegar, pero espero que la nueva temporada sea un poco más animada y tenga invitados, porque yo creo que lo importante es darle un poquito más de cariño y de viveza al programa, que en este caso va a ser el taller de Leo Prime temporada 2. Hoy ya estamos en un programa absolutamente abierto, sin título, sin asunto, y sin cuerpo, porque la verdad era solamente para saludar. ¿A saludar a quién? Bueno, estamos saludando al Raúl, al Eric que entró, también pasó rápidamente a saludar el Toño, el Antonio Torres, por supuesto, antiguo amigo de Leo Prime, también pasó a saludar a nuestro amigo Néstor, al tiro que entré y el tiro que empezó a saludar. Ay, perdón. A ver, voy a por interno, entonces tengo que dejar de compartir esto, tengo que ir a Facebook, por interno. Ya empezó, ya, miren, voy a compartir con ustedes lo que me... Mirad este, yo no sé a qué hora hace todo esto, francamente me sorprende. Voy a compartirles lo que me compartió aquí el pajarraco este. A ver, ¿qué dice? Dice, no vuelvo a gastar en juguetes, número de rifa, déme 10. Está buenísimo, está muy, 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 muy bueno, se le puede poner un corazoncito por aquí, ¿sabes? y esto va a ser el ícono del streaming de hoy. Va a ser graciosísimo. Te envío una foto por interno. el Raúl nos dice, anda a la junta de Transformer Concepción y te regalo un Batimóvil Hot Wheels. oye, pero ¿por qué tan regalado? No tienes para qué chantajearme emocionalmente para eso y igual tengo ganas de ir a verlos, pues obvio, si no los veo hace como tres años, es muchísimo. Y si más encima vas a andar tú, oye, tengo que puro ir, aunque sea un ratito. acuérdense que ahora yo estoy más atado a la casa, así que es más difícil para mí salir, pero, bueno, si me hacen un chantaje emocional, ¿me puedo dejar ese chantaje? ¿Por qué no? Bueno, pero siguiendo con el asunto, me tengo todas las ganas de que este sea el ícono para hoy día de mi transmisión en vivo. No gasto un juguete, pero gasto un rifa. Imagínense. Bueno, a todo esto yo sabía mucho antes de la rifa y la idea cuando la publicó el pato es que inmediatamente el primer número fuera para el Mauro y el segundo número fuera para mí, o sea, totalmente arreglada, pero no lo pudimos convencer. Así que voy a ver si a través de la compra de números puedo aumentar mis posibilidades porque por lo menos a mí yo, tú sabes que no compro, tú sabes, lo digo por ti, pero la verdad es que me refiero a ustedes. Ustedes saben que yo solamente compro Optimus Prime pero si en una rifa me puedo ganar un Transformer, oye, ¿por qué no? No le veo ningún problema y me sale más, muchísimo más barato y más económico y más encima puedo regodearme de que me gané un Transformer en una rifa que en todo caso es más por apoyar al pato que otra cosa porque la verdad que como dije yo como bien dice el el ícono aquí no me vuelvo a gastar en juguetes números de rifa para una números de rifa me da 10 por favor es que es que te juro que está tan bien hecho yo me cerré de mí mismo y sé que esto me retrata de cuerpo entero pero ¿qué importa? además ¿por qué se ve tan tan chico? quiero ah voy a abrirlo en una ventana aparte claro ahí se ve no no se ve más grande ah era esta compartir esta pestaña y ahora sí ahí se ve más grandecito bueno lo vamos a dejar para que nos acompañe este rato entonces el amigo Raúl nos dice además de reírse de mí por todo este asunto del meme que yo lo encuentro que está buenísimo me dice pero si llega un Transformer Masterpiece como premio es mejor lo que pasa es que me dice el Raúl te caché y después me dice estás haciendo este video para que te crean no como para que me crean estoy haciendo el video para que la gente sepa que no me morí todavía que me falta todavía por irme para el otro mundo y el amigo Raúl también nos dice que te ganaste un Transformer en una rifa bueno pero eso puede ser manipulación total a que le importa a la gente a veces le gusta que la manipulen y si tengo la posibilidad de hacerlo bueno porque no si total se lo merecen también por ser tan manipulables no pero como se les ocurre Leo Prime siempre de buenos sentimientos solo estoy dándoles a conocer que hay una rifa que está que la que está llevada a cabo por Kaiju Chile una empresa del amigo Pato y que tiene dos muy bonitos premios y que ustedes pueden participar comprándose un numerito o varios a dos mil pesos vayan a comprarse porque claro yo me los compré ahora que recién estamos partiendo pero cuando ya vayamos entrando en octubre los números van a empezar a desaparecer y aunque 50 aparecen muchos se van a dar cuenta que no son tantos cuando se acerca el sorteo y a mí me interesa que me paguen un poquito antes para ver si me puedo comprar otros más además no me compré 10 números no me compré 10 números tienen que contar un poco mejor me gusta me gusta mucho la manito para arriba con la que me dibujaste así porque la verdad es que yo también hablo con con manito entonces la verdad es que el Raúl nos dice tu papá dos puntos ¿dónde vas Leo? Leo voy a buscar el transformer que me gané en una rifa oye ni siquiera va a ser necesario porque si me lo llego a ganar la rifa me envía o sea la administración me envía el premio a la casa directito a la casita así que no voy a tener ni siquiera para qué salir a ir a buscar el premio ya que me va a llegar a mi casa y voy a tener otro auto más en mi colección de transformers acuérdense que dentro de mi colección tengo una subcolección de automóviles eso no lo hemos visto no lo he comentado en mis programas del taller de Leo Prime temporada 1 pero eventualmente lo puedo comparar y lo puedo comentar y comparar en la temporada 2 la temporada 2 me parece que van a ser menos programas porque van a ser un poquito más complicado pero en algunos de ellos podré tener la libertad de conversar lo que yo quiera y entre esas cosas comentar acerca de mi colección mi subcolección de automóviles autobots por supuesto bueno el otro día les mostraba les mostraba mi castillo ahora se los voy a mostrar pintaditos saben que los voy a volver a pintar porque se les salió todo lo que era como pintura más oscurita que les da detalles le queda lo oscuro de las ventanas nomás así que lo voy a pintar el Mauro en Primero me parece que este mismo pero le cortó la parte de atrás entonces le cortó aquí aquí sin entonces solamente imprimió el ¿cómo se llama? el fronte que está espectacular en todo caso y a mí me parece una genial idea porque si yo hiciera lo mismo podría imprimirlo mucho más grande entonces sería espectacular y a mí me encantaría voy a ver qué puedo hacer para imprimir ese hermoso castillo Crisco más grande el amigo Raúl nos dice siempre hay Hot Wheels que puedes comprar son baratitos y baratitos de hecho tienes totalmente la razón y ya tengo mi espacio para los Hot Wheels que me voy a ir comprando con el tiempo pero de a poco porque no soy coleccionista Hot Wheels el mismo Raúl también nos dice así puedes hacer video revisiones pero si tengo video revisiones de varios Hot Wheels y acuérdate que en mi página web a ver voy a ver si lo puedo mostrar ítem digital pin en mi super página web que todavía funciona y se las voy a mostrar ahí ahí también en mi super ay pero en mi super página web les voy a mostrar que tengo un espacio reservado exclusivamente para los Hot Wheels ahí están bien Hot Wheels entonces el el Raúl dice si imprimo ese castillo Grayskull será espectacular pero por supuesto que será espectacular y no solo eso pretendo imprimir lo más grande y las páginas es espectacular a ver que tengo yo a propósito de Hot Wheels vamos a mostrárselos pin bueno es cierto que tengo más figuras de Hot Wheels no solamente tengo esas dos pero la primera es la Tortuban que es la Party Wagon de las Tortugas Ninjas las Teenage ¿cómo es? Teenage Ninja Mutant Turtles ahí sí ay ¿qué les pareció esa? y tengo una SS Enterprise NSC o November Charlie Charlie 1701 de Star Trek o Viaje a las Estrellas pero deben recordar que yo tengo otros Hot Wheels en la colección pero estas estaban incorporadas por ejemplo directamente en las páginas de a ver por ejemplo sé que en Star Wars algunas figuras son Hot Wheels a ver este no este no este no a ver esta no porque esta es Mattel no no es Mattel esta esta que que es Hasbro hasta Hasbro esta no pero me parece por ejemplo que de Mandalorian Talon Fighter es Mattel tampoco bueno Mattel es Hot Wheels es como lo mismo sí yo creo que esta debe ser una Hot Wheels claro pero no la tengo incorporada como tal entonces no sé si sacarla de aquí y trasladarla a la a la sección de Hot Wheels que dice siempre es muy espectacular sí sí ya sé es todo espectacular pero todavía no he tenido nada que en decírselo esta por ejemplo es otra figura de Hot Wheels que tengo en mi colección también tengo me parece que la Millennium Falcon no este es de Agostini es que tengo otro esta este Millennium Falcon es de Mattel o sea es de Hot Wheels también y ahí lo pueden ver Mauricio ¿cómo estás? un saludo enorme mi estimado un abrazo grande ¿cómo está amigo? aquí le estamos haciendo un ratito de competencia a Great Collection Lebu es una broma las personas que quieran bueno bueno primero que nada Mauro un saludo muy grande espero que estés súper bien y también te estás mejorando porque otro que más o menos nomás pasó agosto bueno estoy aquí haciendo un un envío para contarle a la gente dos cositas primero que Leopran todavía bueno todavía está vivo también enviar saludos que todavía no llegó a esa parte y también y también contar que el pato fuente está haciendo una 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 rifa y por supuesto lo estoy invitando a que participen porque si no van a participar más suerte voy a tener yo o más probabilidades voy a tener yo de ganarme una de las figuras ahora la gran duda que queda es que si uno se gana la primera figura se va al agua para la segunda o las posibilidades siempre están como va a tener mucha suerte entonces yo así puedo comprar más números también y los puedo comprar antes que se lo compren los demás entonces así tengo más posibilidades de comprar una bonita rifa el amigo Raúl nos dice Hot Wheels es de Mattel pero dicen las malas lenguas que Hasbro y Mattel se asociarán por lo que sacarían unos Hot Wheels de Transformers así como la marca Jada Jara Jata que saca automóviles que son Transformers pero de metal pero sin transformarse el amigo Mauro dice estamos recuperándonos estamos en el mismo asilo los Tatita si yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre a Taller de Leoprime como estoy fuera de temporada debería colocarle el asilo de Leoprime y aquí invito a todos mis amigos que están recuperándose para que pasemos un buen rato escuchemos un poco de música que no tenga copyright y todas esas cosas bueno internamente el amigo Raúl con el Mauro se están saludando porque me imagino que se han visto poco en línea porque me imagino que estarán conversando por detrás lo otro que quería decir es que ayer tuve una una charla con los amigos de algunos panelistas de Transformers Sigmas y señoras y fue muchísimo muy gracioso así que aprovecho de enviarle un saludo a Mauro y señora a Cristian y a la y a la Rosy a la Rosy a Sergio Alberto a la a la señora y a su bebito que es tan hermoso y y siempre se me olvida cómo se llama tu señora Mauro me va a matar pero bueno espero que no esté viendo este en vivo por lo pronto eh les puedo comentar eso que los estoy invitando para que vayan a eh participar de la posibilidad de tener la posibilidad de tener la posibilidad de posibilitarse de que se puedan ganar una hermosa figura ay mira eh esto no lo puedo compartir cierto voy a ponerle una foto y ahí estamos eh el pato está aprovechando ¿se acuerdan del muchacho que está organizando la 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 Mariela la Mariela y ahora me voy a acordar Mauro gracias un saludo para ella también el pato el que está organizando máxima la la rifa está hoy ya de cumpleaños anoche les dimos el saludo como corresponde pero bueno eh eh hoy ya era como saludarla era como saludarlo de nuevo pero si la mañana lo saludé de nuevo así que muy bien fantástico y el Mauro está ahí celebrando con el pato su feliz cumpleaños todos unos chiquillos que realmente la verdad apenas están cumpliendo treinta cuarenta y cuarenta y pocos no como uno que ya está en otro nivel y espero que lo hayan pasado muy muy bien así que un feliz cumpleaños para el patricio fuentes que en una de esas si pasa por aquí porque lo hemos tenido hemos tenido la suerte de tenerlo aquí entre las entre las visitas del del taller de Leo Prime yo y yo estamos haciendo un capítulo que no le avisamos a nadie le estamos avisando a algunas personas que participen de la rifa que está organizando miren hablando del rey de Roma y el cumpleañero que aparece hola pato como estás muy feliz cumpleaños por no sé cuántas veces espero que lo estés pasando bien que hayas comido tortitas que hayas tenido regalo y por supuesto que lo estés pasando muy 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 bien mis mejores deseos y que cumplas muchos más por supuesto una de las razones por las que hoy día estoy haciendo un envío es porque como ayer me di cuenta que podía hoy día decidir hacer un envío para decirle a mi gente que por supuesto que estoy ya mejor y que puedo hacer un envío que estoy fuera de temporada porque este episodio no está ni en la primera ni en la segunda temporada entonces estamos en el limbo ahí de la temporada que no pasa nada y también para aprovechar de contarle a los amigos que el Patricio Fuentes a través de su empresa Kaiju Chile está organizando una 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 rifa muy conveniente y que lo estaba invitando a todos a participar había publicado aquí mismo la había publicado por aquí la ¿cómo se llama? la rifa pero estoy pero el Raúl ni tonto ni perezoso ya me hizo ya un meme con el asunto de la rifa y yo se los voy a volver a compartir porque la verdad es que es el colmo pero vamos a compartirlo inmediatamente para que lo vean entonces este perico me hizo este meme y que más encima va a ser el meme del de la de la transmisión de hoy día la famosa historia de la rifa que está protagonizada específicamente por la persona que está agradeciendo los saludos en la pantallita o sea el patofuentes a través de cailluchile bueno este personaje está organizando una una rifa y les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a comprar algunos numeritos porque si no el que se va a ganar esas figuras voy a ser yo entonces ustedes tienen que hacer lo que puedan para impedir que eso pase y yo me quedé con todas las figuras así que no pienso tenerles piedad y voy a luchar por mi figurita a ver si la consigo el amigo Néstor nos dice feliz cumpleaños pato espero que te hayan saludado tu familia que me contaste está lejos mire las cosas que se saben el mauro dice el leo que es volado el pato lo ha publicado por todos lados bueno pero es que viste eres más volado tú mauro porque en una parte de la de la de la rifa dice que si puedes tienes que hacerle publicidad y como ya estoy haciendo un en vivo random entonces decidí publicarlo pero entonces el Raúl me hizo este meme aprovechando que estoy contando acerca de la rifa y ahí tengo pues mi meme porque se supone que yo no me iba a atrapar más y aquí me tienen me tienen me tienen hecho un meme uy don alberto como está un saludo y un abrazo grandísimo espero que esté muy bien amigo mío muchísimas gracias por pasar a saludar a leo plan en un capítulo que no estaba avisado no no para nada hoy día no hay segunda temporada es un capítulo fuera de temporada lo que pasa es que le estoy avisando a mis a mis amigos y conocidos que los prime no está muerto pero que tampoco andaba de parranda estaba en el hospital el amigo maure dice de veras que faltó el qr con la cuenta directo para pagar pero por supuesto yo no sé cómo pudieron hacer yo quería el link para comprarlo a través de alguna alguna página que comprara los números directos así como cuando uno se compra el boleto para ir al cine habría sido lo ideal pero ya me dijeron no como se te ocurre tienes que contactarte con el dueño de la rifa y él te va a ofrecer los numeritos y se va a contactar y te va a enviar los valores que necesitas yo ya cumplí con mi labor yo ya tengo algunos numeritos reservados así que si alguien quiere quitarme esas figuras va a tener que ir a comprarse su propio numerito o sus propios numeritos porque si tengo un poco de suerte me van a pagar antes del 29 y pretendo comprar más números asesor espero que en alguna parte de la rifa nos diga que si yo me gano el primer premio también no me puedo ganar el segundo ojalá que no lo diga en ninguna parte y que de pura mala suerte yo me lleve los dos pero si no quieres que eso pase entonces ve y compra tu numerito para que el que se lleve las figuras seas tú entonces están todos invitados a participar de la rifa de Kaiju Chile que la verdad es que las figuras están harto bonitas miren el el representante de Kaiju dice que se puede ganar los dos la misma persona pero ya pero eso mira eso por lo que mejor todavía están están veremos el Mauro dice no creo que ganen ya que son óptimos no no son óptimos así que no creo que ganen pero no importa mientras más numeritos tenga más posibilidades tengo de ganar y me compré justo como dice aquí el el meme no vuelvo a gastar en figuras alguien compra numeritos de rifa y yo digo denme 10 por favor el Mauro que maldito el amigo skill nos dice feliz cumpleaños pato pero por supuesto ya que para los que no saben en este en este en vivo el amigo skill son amigos conocidos con el pato así que ellos envían saludos así más cercanos que los que los conocemos menos no pero yo al pato ya lo conozco un poco mejor así que no importa no es que un saludo así como de un auditor a otro no el skill ya son amigos con el pato y bueno yo también pues así que yo también los saludo directamente también el Mauro también bueno el pato es el mismo el Raúl yo no sé si Raúl lo ubica no estoy seguro el Néstor parece que sí también lo ubica no sé si aquí son todos conocidos todos amigos así que muchos saludos para el pato entonces que está en su día de su cumpleaños y él aprovecha entonces de invitarlos a través de sus amigos Leo Prime para que vayan a participar de la rifa voy a dejar cuando termine el programa voy a dejar el link de la rifa en los comentarios en la caja de comentarios de este en vivo para que lo vayan vayan a participar no sean apretados si en total que tienen que gastar que plata tienen que gastar en octubre Halloween pero se compran un par de dientes unos pelos y listos nomás en cambio pueden participar por una hermosa figura transformer de la mejor calidad después el amigo Mauro dice el sábado celebraremos el cumple del pato ah ya muy bien de acuerdo vamos a cambiar al lado virtual entonces hoy día es el cumpleaños del pato pero lo van a celebrar el sábado hoy día es día jueves así que no me parece nada raro que el día sábado celebren el cumpleaños yo el sábado voy a estar más preocupadito de mi trencito miren el amigo Mauro el amigo Raúl nos dice en octubre yo gasto en mi cumpleaños así que no me tientes no pero no vas a gastar mucho de hecho te cuesta mucho menos que unos panqueques y unos y unos gorritos de papel un numerito para la rifa aunque sea uno pero ya con ese uno tienes la posibilidad de ganarte un nuevo transformer para tu colección más encima que son del tipo masterpiece con mayor razón así que igual nunca se sabe mira el Mauro dice tu fan número dos número 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 dos de tu fan club te manda muchos saludos bueno un saludo enorme para ella un besito para que esté muy bien y muchas gracias por el rato tan divertido que pasamos ayer fue muy graciosísimo yo hoy día estoy haciendo un envío así totalmente no pensado y le estamos quitando algunos algunos algunas views a nuestros amigos de que ya me vinieron a pasar el datito por si acaso el amigo el amigo Raúl nos dice así vi que estabas afinando tus trenes si lo que pasa es que los había tenido muy botado durante este invierno que ha estado bien feo y más encima que yo estuve muy enfermo entonces hacía su buen tiempo que no sabía cómo estaban mis trencitos y están pero de lujo y tengo que retomarlos ya desde el sábado retomo esa actividad el amigo Mauro dice el Raúl ya no compra Transformers solo desee mira pero se lo puede ganar y canjearlo si Raúl es muy astuto además podría ser también que alguien más se atrape porque si él le tiene mucho poder entonces nunca se sabe nunca está de más un Transformers que puede sacarle provecho bueno y como recordatorio aquí está el el ícono que va a representar a mi en vivo el día de hoy un meme que me hizo el Raúl y el Raúl bueno está pasando un mensaje interno pero por público no lo voy a leer porque el mensaje no es para nosotros así que amigos no se preocupen por ese mensaje ustedes lo pueden leer por supuesto que es no es para todos así que mejor que pase volando así que bueno nuevamente enviarles un saludo el Mauro bueno entonces un saludo a Mauro y a la Mariela un saludo a Cris a Cris más por supuesto y a la Rosy un encanto los cuatro también un saludo al 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 Sergio Alberto con el dedito levantado pero a su señora y a su hermosa bebé que no me puedo acordar cómo se llama pero está muy 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 linda y que lo pasamos muy divertido ayer así que eso me animó a hacer hoy día un un envío para contarle a la gente que me ubica que estamos fuera de temporada que todavía hay que empezar a planificar la temporada para la para la temporada 2 hay que planificar la temporada 2 que va a ser un poco diferente y también bueno para decirle a la gente que todavía estoy vivo así que eso es importante vengo saliendo de una enfermedad bastante grande que fue una influenza me dio un tuti otra vez pero como pueden ver ya estoy mucho mejor ya puedo balotear y puedo hacer un envío por lo menos un ratito hay muchas cosas que estas dos semanas me quedé totalmente detenido así que no he podido cambiar nada que atrás no he podido hacer ningún cambio de nada así que les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque ya de a poquito vamos a ir viendo el asunto el amigo Mauro nos cuenta el amigo Mauro Mesa por si alguien lo escucha pero no lo lee dice estaremos en un evento en octubre el 13 14 y 15 en la Superfest con el amigo Pato y ojalá pueda llegar el compa Raúl o sea que estos chiquillos que andan aquí van a estar juntos en una en un evento del octubre 13 ay perdón en la Superfest así que si alguien quiere ir a conocerlos en vivo y atraparse con ellos pues están cordialmente invitados a que vayan a la eh a la Superfest y vayan a conocer a estos tres personajes en vivo incluso en una se les pueden dar la mano y sacarse una foto el amigo Raúl dice que en paz descanse Dumbledore pero el segundo Dumbledore ¿cierto? ¿en serio? pero y no se había ido ya ese viejito a ver vamos a averiguar las noticias eh ayer fallece fallece Dumbledore 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 a ver Dumbledore ah muere el actor Michael Gambon que hacía de el famoso papel de Dumbledore el intérprete celebrado por series como The Signing Detective eh y una larga carrera entre teatro y cine fallece por las consecuencias de una neumonía puuuchal viejito parece que ser de Dumbledore es ser un viejito ah ay miren nació en Dublín en 1940 era viejecito eh bueno ahí tienen la 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 noticia eh triste que nos nos da el el amigo compa Raúl que falleció el actor de Dumbledore una tristeza porque el viejito era viejito y era un buen mago pero el viejito se la pasa se la pasa falleciendo porque lo mataron en la película la mataron como personaje y ahora el viejito pasó mejor vida así que que Dios lo atienda y lo y lo proteja en su santo seno para los que son católicos los que no bueno Mahoma eh los que son bueno aquí va a manchar en va a manchar en en detalles que el viejito entonces lo pase bien y que haya tenido una muy buena vida y que también se haya ido en buenas condiciones como dice el Mauro hashtag numeral todos somos viejitos eh ha sido difícil pasar en septiembre yo creo que más que agosto agosto a propósito tuvo como 90 días y ahora como vamos septiembre ya ya va como por los 85 así que uy que está peluísimo peludísimo a ver si me permiten voy a ir a tomar un poquito de agua pero voy a tener la cámara para que no se vea lo que voy a hacer entonces tomo esta cosita y glu 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 pucha todavía tengo un poquito de estos pero no suficiente para callarme amigos míos pin así que así estamos con la transmisión de hoy bueno ya llevamos 53 minutos son las 2 y las 10 y media me tengo que tomar mi remedio me parece que es una buena idea despedir ya el sus gargaritas para la garganta gargarín refrescará sus bronquios gargarín gargarín bueno eso fue un reclame que gargarín auspicia a el taller de leo prime fuera de temporada muy bien amigos entonces yo creo que ya ahora despedirse ha sido un muy bonito y entretenido en vivo he contado con la presencia de muchos de mis mejores amigos en este mismo no me había fijado que el raúl había dicho nació el mismo año que tú leo no yo no nací el 40 afortunadamente me demoré un poquito más pero no tanto pero sí me demoré otro poco ahora dice el el raúl vaya y tomar su pire tanil de laboratorio pastel uy breve notas ya te están llamando del asilo yo ya estoy acá con el raúl eso dice el mauro ellos creen que están en el asilo pero no todavía todavía están en el taller en el asilo de leo prime bueno yo creo amigos que ya va siendo hora de despedirse ha sido un indirecto sumamente divertido me dio mucho gusto volver a raúl que lo tenía medio perdido por ahí que no lo veo en otros envíos no lo he visto en otros envíos entonces lo ando trayendo medio perdido pero me da mucho gusto que haya visitar a su amigo que no quiere mucho el amigo leo prime y como no lo va a querer harto si me anda regalando los los como se llama los íconos para el para el programa de hoy en este caso que va a ser el de la rifa porque amigos no olviden vayan a visitar la rifa y engáñense con un numerito son dos mil pesitos imagínense no es nada y se pueden ganar una hermosa figura de transformer eh mauro me dice el asilo de leo prime genial de hecho debería llamarse así este programa hasta que no empiece el taller de leo prime porque acuérdense que estamos fuera de temporada el amigo raúl nos dice estoy alejado de las canchas leo si yo sé que es porque está en tu tratamiento así que no te preocupes si eso lo tengo bien claro pero igual te ha echado de menos por pelado si eso es evidente entonces quería saber si en este video podías pasar a salvar y imagínate resultó así que me alegra muchísimo saber que estás mejorando el amigo mauro nos dice el raúl nos tiene que ir a ver al live de transformers nos tiene totalmente abandonados si pero es que como bien dijo recién está alejado de las canchas porque tiene motivo la verdad yo también estaba alejado de las canchas el único que yo no sé cómo uno se aleja de las canchas era tú mauro porque igual te lo has pasado mal pero tú siempre ahí calladitos no le dices a nadie por lo que pasa entonces siempre está ahí dando la batalla siempre está ahí está marchando como los viejos estándares así que le pones todo corazón a tu trabajo como eso el amigo Raúl nos dice así es estoy alejado de las canchas de los programas en vivo si razones nos faltan créeme pero me alegra mucho que entonces vengas a saludarnos aquí al asilo de Leo que se va a llamar este programa mientras no estemos en la temporada número dos del taller de Leo entonces nos vamos a llamar el asilo de Leo porque porque estamos viejitos y estamos conversando de puras cosas de viejito me encanta que eso pueda ser así el amigo Mauro nos dice hay que darle con todo nomás a pesar de que nos lo dijo en ese orden si yo leyera lo que realmente dijo entonces sería hay que darle nomás con todo pero es que a veces las frases las escriben al revés bueno a ver repasemos estamos viejitos pasamos arrastrándonos agosto pero septiembre ha sido igual vamos pasando pero apenas ahora viene Halloween en octubre también vienen varios cumpleaños los chiquillos están bien también saludé a todos los amigos con los que conversamos anoche en una especie como de reunión virtual estuvo divertidísima así que aproveché de enviarle un saludo a todos también saludé a todos los amigos que vinieron hoy día como por ejemplo el el Alberto el Néstor también Streamyard que siempre nos visita nos viene a visitar el Raúl el Toño también nos vino a ver el Edison después llegó el Mauro también estuvo el Patito oye hemos tenido mucha mucha gente apoyando a su amigo Leo Prime en este programa especial fuera de temporada el Néstor nos dice yo estoy poco alergia me pasa si claro yo creo que a mi me dio influencia así que estamos de alguna manera estamos todos para cantar el Néstor es el que está mejor parece me parece muy bien como dice el Mauro hay que darle con todo nomás amigos 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 el amigo Raúl dice hoy mi padre mientras escuchaba la bio bio escuchaba las historias del tren que iba a tomar y dichato debe estar pensándose en el tren que estoy haciendo ahora el tren que iba a tomar a dichato también se iba a chillán toda esa ruta se llamaba en un troncal o más bien dicho en un troncal coincidencial no lo quería tampoco cierto y yo encima estaba mostrando mis trenes bueno ese troncal o más bien ramal que iba a tomar y dichato concepción también iba a chillán y ese ramal se llamaba roca pequien que es el que estoy representando en mi maqueta no fielmente sino que con la estación principal que es la de tomé que es donde parte en general y termina en chillán que es la estación que estoy terminando de hacer entonces coincidencia no lo creo amigos nos llevamos una hora de transmisión muchísimas gracias a todos por compartir conmigo y nos vemos en nuestro programa totalmente aleatorio fuera de temporada pero que nos permita compartir un ratito y también saber las noticias de la actualidad recordarles que en la descripción de este envío les voy a dejar la dirección de la de la de la rifa a la que los invito a que ustedes participen a ver si alguno me quita el premio que me voy a ganar el amigo Mauro dice siempre es una terapia para mí disfrutar de los likes junto a ustedes amigos me han servido mucho para superar las dolencias gracias a todos siempre el Mauro tan amable siempre tan ahí guerrilleros siempre tan ponedor de pecho así como que que le den las balas nomás él prefiere ponerse él a que le den las balas para que a nosotros no nos pase nada así que la verdad que ahora porque el Raúl se está riendo francamente es un misterio el pato nos dice saludos y gracias por las menciones y por los saludos y también por la rifa acuérdate que tú eres el representante legal de Kaiju Chile así que patito mucha suerte en tu cumpleaños y mucha mejor suerte en tu rifa que te vaya pero súper bien y ojalá que alguien me gane los regalitos que yo no lo deseo un abrazo para todos muchísimas gracias son las 22 horas con 43 minutos y yo creo que vamos terminando la transmisión sorpresiva del día de hoy fue muy gracioso fue muy divertido y espero que estén sumamente bien lo dicho aquí Raúl me dio el representante del o sea el dibujo que va a estar de nombre Ghost Morning Ghost Morning Oni Chan que lo pasen muy bonito y nos vemos en otro programa un abrazo para todos que estén muy bien no pasen frío cuídense tómense los remedios y pórtense muy bien un saludo para la el contingente femenino de Transformer Sigma que es potente están muy empoderadas aquí así que un saludo para todos y también un saludo para ti Néstor que estés muy bien que te cuides de tu alergia y por supuesto que nos vemos muy pronto muchas gracias por acompañar a su amigo Leo Prime que se los agradece desde el fondo de su corazoncito y también se los agradecería a Globy pero no encuentro la mascota del canal un saludo y nos vemos cuídense mucho buenas noches buena noche Gusna Gusna